El coro de Acteal se ha formado y está llevando mensajes de paz. Es que no queremos que sufran ustedes, sus hijos e hijas, sus nietos, en otras partes de la República Mexicana, sufran como nosotros sufrimos en Acteal hace ya casi 13 años. Cuando hay justicia, hay paz, hay tranquilidad, hay dignidad, entonces se vive la armonía. Cuando no existe todo lo anterior, entonces no hay armonía. Y es entonces que todos y todas, si el coro de Acteal tiene esta tarea, esta misión de llevar la voz de la sociedad civil a las abejas, de llevar la voz de los sobrevivientes de la masacre de Acteal y dar a conocer que esa sangre derramada no sea en vano. Un río de lágrimas florece ahí en el paraje de Acteal El hambre clava y clava sus colmillos en Chiapas, Guatemala y Salvador Y clava los hermanos masacrados en medio de la guerra y el dolor No, no puedo callar, no puedo pasar indiferente Yo no puedo callar, no, no puedo callar, me van a perdonar amigos míos Pero yo tengo un compromiso Y tengo que cantar la realidad Yo vi morir al pobre la miseria La muerte lo atacó en el cafetal De sus pulmones no quedó una huella Pero dejó al patrón un dineral Cada minuto mueren nuestros campos Un niño deja fatal desnutrición Y el perro que se gasta el patentado Que borra su filete exportación No, no puedo callar No, no puedo callar, no, no puedo callar No, no puedo callar Me van a perdonar Me van a perdonar amigos míos Pero yo tengo un compromiso Tengo que cantar la realidad 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 No, no puedo callar No, no puedo callar No puedo callar No, no puedo callar la realidad Tengo que cantar la realidad Tengo que cantar la realidad Te das la realidad Tengo que cantar la realidad Tengo que cantar la realidad Tengo que cantar la realidad Gracias.